Plebada, qué rollo. El día de hoy estoy con una invitada. Quiero que te presentes, hija, en caliente. En caliente. Que corra la... ¿No? Soy la que te encanta. No, mentira. Soy la que es barraza. La que es barraza para ustedes. Y la que te encanta para los demás. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Porque la que te... ¿Cómo se escribe mi nombre? Pues entonces cada vez que digo... ¿Cómo se escribe? Ay, la que te gusta. Ay, la que te comes. Ay, yo la que te encanta. Te alburean, pues. Sí, me alburean. Entonces es la que te encanta. Hola, tía, la que... Respecto a eso que estás diciendo, es un buen punto para empezarlo. ¿Qué? De los hombres que te han probado. Yo los he probado a ellos. ¡Ah, virga! Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Cállate los cinco. Cállate los cinco. Así se las aplicas. Sí. O realmente sí ha habido un hombre que te ha hecho sufrir. ¿Que me haya hecho sufrir? Sí, que te dijo... Que dices tu pinche perro maldito. Sí, varios. Y gracias a él soy lo que soy. ¿Por qué? Porque, pues, como te digo, no he tenido testín en ese entonces y tengo... La neta, todo, 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 todo es por pedos de... ¿Cómo se dice? Este rollo de la creencia familiar. Cuando vas a terapia y te explican que tú inconscientemente buscas a papá en el novio o a mamá en la novia, tiene mucho que ver. Y si no has resuelto los pedos que tengas, que traumas que te causaron tus papás inconscientemente, pues vas a seguir repitiendo el patrón. Y como yo tenía pedos así, fue como de que ya que empecé a resolver el patrón, ya fue como que a darme cuenta de que, ah, las red flags. O sea que estamos hablando que antes no... Tu seguridad era muy baja. O sea, tu autoestima, cualquier cosita que te dijeran te lastimaba. Sí, era... Sufría apego ansioso. Tenía un apego de que a mí el novio... Yo quería que el novio estuviera ahí todo el tiempo. Ay, que me contestara en el momento. Era tóxica. La neta, yo era tóxica, sí. Pero todo por esas inseguridades que yo tenía. Y ahorita ya es como de que... ¿A partir de qué edad se te quitó? A partir de los 20... Bueno, todavía no se me quita como por completo, yo creo, pero se me ha quitado muchísimo más. Pero a partir de los 25 años fue cuando ya empecé... Hace poquito. Sí, porque ya cuando me salí a vivir sola, ya que me independicé a los 24, todavía a los 24 un poquito porque estaba en una relación muy tóxica, la verdad. Ya después de eso fue como que empecé a ir a terapia y a autoayuda, libros y así. Fue cuando ya dije, oh, y en lo espiritual también. O sea, soy muy bruja por ustedes. ¿Qué tiene diferencia la de antes a la de hoy? Ya no está tan pendeja en aspectos de confiar en la gente. ¿Ya tienes malicia? Sí, ya tengo mucha malicia. Mucha malicia. ¿Qué te hicieron que te hizo...? ¿Qué dijiste? Aquí no, no. A la verga siempre van a traer pendeja. Ocupo agarrar crías, porque si no... Crías, ¿no? Todavía no quiero crías. No, no, es como decir que tengo que agarrar callos, porque si no siempre están a traer así. Pues el hecho de que decía, yo repetía mucho el patrón ese de que yo me portaba excelentemente bien con los novios y me trataban de la verga, pues, pero era el subconsciente que buscaba algo similar. Pero no digo que mi papá fue culero conmigo, no, sino por cuestiones así de que a lo mejor mis exigencias, como me crié de que era bien caprichosa, era muy... Cuando estaba más chica era muy consentida. Entonces, yo siempre de que los novios que yo tengo a que me han gustado es de que todo el tiempo me gusta que me tengan como reina, pues. Y que me den contigo la atención. Tenía ese apego y tenía mucho tiempo, yo creo que porque tenía mucho tiempo, la neta. No tenía tiempo tan ocupado como ahora y ahora que ya veo que un novio en específico que él siempre está ocupado y que yo le quería exigir que por eso fue que la relación se regó. Fue por lo mismo porque pues una mujer cuando está sin nada que hacer la cabeza le empieza a producir pendejadas, wey. Cualquier persona, cualquier persona. Cualquier persona que tenga, no tenga tanto, tú decime, que tenga tiempo libre o depresión o ansiedad o ese pedo de ser súper tóxico. Y hay personas que a pesar de que ya están casi cincuentonas siguen. Siguen en esa madre, wey. Es como, es como la gripe, wey. Si no te la atiendes a tiempo y te sigues echando mierda al cuerpo, te vas a, te vas a enfermar y no, te vas a enfermar de cosas peores, pues, el cáncer, así. Si no te tratas a tiempo, si no te previenes con esa madre, vas a dejar que se desarrolle y te vas a matar solito. ¿Qué fue lo que te hicieron? ¿Qué, qué? O sea, tuvo que haber algo. Agresión. Te golpearon. Primero, con el que yo me iba a casar, sí fue, tuvo movimientos bruscos conmigo y ya después de ahí fue como de que, y aparte amenazas de muerte, de que él era demasiado celoso y posesivo porque en su cabeza, pues, él me estaba engañando y todo lo demás. Entonces, él me dijo que si yo lo dejaba, a pesar de que yo había descubierto que había sido infiel, que si él sabía que yo lo dejaba o que yo andaba con alguien más, me iba a matar por el coraje que no, que cómo iba a ser que le iban a tocar a la mujer, a su mujer, a su futura esposa. Y yo así como que, mira, hijo de tu puta madre y todo, pasándose con otro pinche porky, fea, horrible, buena panada, pero era por lo mismo, pues, porque él me decía, no, es que tú me vas a sentir como un pendejo. Y yo, pero ¿por qué? O sea, yo era la mujer que, a pesar de que yo le dije, no andes en rollos malos por dinero, podemos hacer las cosas bien desde cero, desde abajo para vivir tranquilos y vivir juntos. No hay necesariamente que te metas en ese rollo para tener lujos. Lo podemos hacer honestamente, pero mi compás se desesperaba y que se agarró por otro camino. Entonces, ¿qué pasó? Yo, la neta, siempre he sido una mujer muy trabajadora, independiente, y pues sí, en ese momento él me había mantenido, pero como tuvo baja, tuvo un problema que estaba quedándose en quiebra, yo empecé a volver a trabajar y él no quería por el celo de que te van a ver los hombres. Y yo no quiero que te vea nadie, que se te arrime nadie, no esto, no lo otro. Entonces, él me dijo, me hace sentir como un pendejo, pero ¿por qué? Porque pues la playa está estudiada, sabe hacer un chingo de cosas y no me da miedo trabajar y no me da miedo empezar desde cero. ¿Qué pasó? Agarró una que, pues nada que ver conmigo, pero es por el ego. Ahora ya entiendo, es cuando le das en el ego a un vato, como dice, el team match, de que no, una mujer que tiene, que tiene, ¿cómo dice? Éxito financiero no les llaman la atención, es porque son los mediocres, porque no tienen autoestima, porque realmente el hombre que te quiere te va a apoyar, así tú ganes más que él, porque le va a dar orgullo saber que su mujer no es una buena para nada, porque yo no puedo decir, ah, es que por bonita me tienes que dar lo que doy. No, mijo, yo me doy todo y si tú no me vienes a aportar a mi vida a que me ayude a crecer mínimo, ¿para qué te quiero? Para que me vayas, para que me hundas. Tú eres de las mujeres que no se fijan tanto en el dinero, sino que te haga. Yo me fijo, pero en cuanto a cómo saben usarlo y la inteligencia que tengan, porque créeme que ya también anduve con un vato que hacía dinero, pero todo se lo metía. Entonces era como que nomás dos meses le aguanté, yo nomás, la neta, yo nomás quería un jale con él, pero el vato se quiso casar ahí y yo así como que hasta me enfermé y engordé ocho kilos, porque el vato no quería ni que con mi familia yo fuera. Pues sin que él estuviera a un lado mío. Así de tóxico, pero el problema era de que dije yo, pues lo miré que sí, dije a lo mejor si es muy trucha para hacer dinero y todo lo demás, pero ya luego que ves que vive con su mamá y que está treintón y que no tiene nada, o sea, no tiene ni un respaldo porque todo se lo metía, era como que dices tú, ¿qué puedo esperar de esto? ¿Qué puedo esperar? Yo tengo inclusive, de hecho mi mecánico me dijo, ¿para qué te haces pendeja? ¿Traes mejor carro que él? ¿Por qué chingados permites andar con alguien así? Y aparte dijeras tú, ah bueno, me estaba dando feria al inicio y ya después era como de que, ay porfa, cómprame esto y yo, te voy a hacer el paro, pero págamelo obviamente, pero sí, sí me lo pago y al último fue como de que, cómprame un vuelo para fulanito lado porque dije yo, pues voy a aprovechar, te voy a comprar el vuelo de no retorno y ya que se fue, le dije, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y no me paguen, no me paguen lo que me debes del vuelo, te lo regalo a la chingada, es una, no es garantía, es regalo a la fregada, ya no te quiero aquí porque es cortesía de la casa, es cortesía de la casa, de la casa, de Lonely Fans para que más te duela, pero no. Oye, Laquer, ¿cómo te lograste zafar de esa persona que te amenazó? De mí, ah pues mira, resulta que es extraoficial esto, eh, pónchate, pónchate, pónchate. Cuando ya terminé yo con él, bueno, él terminó, yo me esperé a que él terminara conmigo porque no me podía, no me dejaba, yo quería terminar con él y era como de lugar y me mandaba gente que me estuviera checando a pesar de que él vivía allá en Estados Unidos y así. Y ya que llegó un punto en el que por mi compadre Mario, de que él juraban que mi compadre y yo teníamos algo que ver cuando realmente yo soy más vato que mi compadre, pues. Entonces, yo estaba trabajando con, pues, en colaboración con mi compadre y dándole publicidad y todo lo demás para poder juntar y yo irme con él a la frontera para apoyarlo en la situación en la que estaba, pues. Pero mi compa fue como de que ya cuando salió el video del segundo video de colaboración donde mi compadre me agarra y me avienta a la alberca junto con él, con eso reventó y dije yo, ya, pero ahí fue donde empezó todo. Todo empezó donde, incluida la mujer de él, ahora su mujer, creo que se iban a casar, no sé, siguió chingándome de que yo, aparte yo también sí estaba como que molesta por un accesorio que él me dio cuando me pidió matrimonio y no era nada de anillo ni nada, pero él me lo había dado según porque tenía valor sentimental y yo le dije cuando terminamos te la voy a regresar porque yo no quiero tener nada tuyo. No, esa te la vas a quedar tú porque va a ser para ti. Bueno, ok, ya después me la andaba pidiendo de vuelta y al grado de que llegaron a amenazarme de que iban a publicar fotografías y videos míos que él me había tomado sin mi consentimiento y sin yo haberme dado cuenta, pues. Entonces, fue de que yo ya no hallaba qué hacer, que querían la de esta a cambio, pero querían que yo fuera sola a dejarla y que no sé qué. Al final de cuentas, hicimos un movimiento para entregar eso y que me dejaran en paz, pero todavía seguían poniéndome cosas en las redes sociales, diciéndome mamá de inmedia y aparte, como te digo yo, con el miedo de que este cabrón, aparte tenía una amistad que no era mi amistad, era más amistad de la morra por la que me dejó y era como llevé y trae, pues. Entonces, fue como de que a partir de un comentario que yo hice así como de que porque yo me había enterado que de todas maneras los dos, tanto ella aquí haciendo su desmadre y él allá también hacía su desmadre, pues fue como de que comenté yo así como de que pues muy presumido porque llegaba la morra y me decía, mira, la trae de vacaciones y yo pues, pues sí, para que pague los cuernos, dije yo y al día siguiente fue cuando todo el abomo empezó a explotar, le comenté a mi familia, mi familia muy encabronada, hablé con la familia de él, de hecho a veces yo creo que ni la familia sabía que él y yo habíamos terminado el compromiso porque él fue de un día para otro que se le acabó el amor y se fue por aquello. Entonces, ya después de todo eso, yo le dije, yo ya le había dicho y le mandé decir con sus hermanos que no siguieran ese rollo porque se había metido en muy malos pasos porque iba a acabar mal, o sea, y aparte como no sé qué tantas cosas más hizo que al final de cuentas mi compa ahorita le quedan, creo, 23 años en la cárcel allá en Estados Unidos y yo ya les había dicho a su familia eso que yo no quería problemas ni nada y ellos me dijeron no, sí que estaba muy en contra de todo lo que él estaba haciendo porque yo nunca le había hecho nada malo pero pues a causa de lamentablemente su situación me ayudó a quitarlo encima pero yo de mi corazón ya dije ya lo perdoné porque quieras o no lo amé como no había amado bueno, a otra persona ahorita sí pero me brindó momentos muy bonitos y todo pero también me ayudó a valerme por mí misma porque como me había dejado me había sacado de trabajar es lo que muchas mujeres no saben muchas mujeres quieren su novio buchón y la madre que las traiga que esto que el otro que les dé todo pero no ven detrás que nomás son unos trofeos si no saben hacer más pues ahí quédense pero aténganse que les van a poner el cuerno lo lindo y lo bonito pero el problema era que yo sí sé hacer un chingo de cosas más y el estar de trofeo no puedo estar quieta de por sí sabes que eso que acabas de decir yo lo he dicho en muchos podcast porque yo yo veo todo eso pues les digo plebes si ustedes quieren un buchón real narco pues un narco que tenga billetes a la verga que mueva kilos que mueva esto lo otro y que ellas se van a tener a eso van a hacer una capillita y el vato va a andar y te la va a poner enfrente de ti mi amor la va a besar hasta pues que las coja enfrente de ti y tú te tienes que aguantar porque si no balazo y pa'l río así o si no te separas y te van a seguir haciéndola bien posible porque ellos ya se creen dueños de ti pues como te digo yo ya lo quería dejar a él a pesar de que yo ya sabía que él ya me había puesto el cuerno dije yo ya no me quiero casar con una persona así como él me de por sí o sea me tenía toda prisionera no quería que si yo por ejemplo iba a la escuela no quería que ninguna que de mis compañeros hombres se me sentara a un lado me hacía videollamada para saber quién estaba o no de mí así pero yo estaba estudiando y estaba terminando la carrera dejé el trabajo porque pues si me mantenía muy bien y todo lo demás y como ya habíamos decidido que nos íbamos a casar y me hubiera a vivir con en Estados Unidos fue como de que cuando recibí la agresión por parte de él porque andaba muy andaba no andaba en sus intoxicados pues andaba intoxicado yo le decía porque lo notaba raro de que le dije yo tú traes algo y yo tengo un don de intuición de que alcanzo a ver de llaman como psíquica algo así de que alcanzo a ver las cosas pues sin que tú me digas luego lo noto y más cuando ya tengo una relación con alguien hay conexión de energía eso es muy real la neta y yo le dije a él tú traes algo y no me quieres decir pero quiero que me lo digas para saber qué va a pasar entre tú y yo y fue cuando yo le dije te la devuelvo y aquí terminamos y la madre y él no no quiero y no quiero porque yo te quiero a ti inclusive le habló llorando a mi mamá cuando me enteré yo de que le había puesto el cuerno porque ya no digo que me había puesto el cuerno porque yo ya no quería contestarle pues y él ya alegando de que yo le había puesto el cuerno que lo había hecho porque se sentía un pendejo que se sentía poca cosa a un lado mío entonces agarró otra que no fuera nada como yo para sentirse como el gran hombre pues y ahí en la relación esa él como como se le dice esa palabra como que te azorrillaba ¿cómo se azorrilla? haz de cuenta que como que el poder él tenía más poder que tú en la relación tú eras como que así de que yo trataba de ser sumisa pero no me dejaba ok yo porque cuando a mí me dijeron la vez de que él ya me había dicho que él había tenido problemas de sustancias entonces yo le dije yo no quiero que hagas eso no, no, ya no lo hago y ya cuando una vez que nos fuimos de vacaciones me dijeron que oye a tu vato le encanta el perico y yo no dije yo soy una persona muy sana sí, sí tomo alcohol pero yo me mido pues pero otras cosas de que dijeras tú que me ando metiendo un montón de cosas o de que de plano no soy sana porque la verdad trato de ser muy sana y con una persona de este estilo dije yo me voy a llevar a la ruina que voy a esperar y puede que te haga adicta a ti ándale entonces yo mi cuerpo yo cuando le dije a él yo eso y fue cuando le dije déjate a esas mamás deja todo eso y hay que vivir honradamente hay que empezar desde cero podemos hacerlo podemos hacerlo y él estaba terco no que él me quería dar todo me lo puedes dar de otra manera me lo puedes dar porque sí está bien que tengamos lujos está chilo pero a riesgo de qué porque luego luego en este medio en ese digo mejor dicho en ese medio cuando le quieren hacer daño a él no le hacen daño a él como en su persona se lo hacen a quienes más quieren entonces se van a ir primero sobre la esposa entonces dices tú te zafaste a tiempo me zafé a tiempo me zafé a tiempo pero como te digo lamentablemente pues a él no quiso componerse allá en Estados Unidos lo agarraron y allá está de hecho fue como que te digo de que me dio mucho me dio mucho sentimiento por su familia y aparte porque yo lo conocí también en una etapa antes de que anduviera enredado todo ese rollo donde yo conocí su lado bondadoso su lado tierno yo sé que es buena persona pero se dejó llevar se dejó llevar y aparte fíjate que las adicciones lo pudieron haber hecho así sí tú has probado alguna droga pues ponle que yo creo que la marihuana pero por el tumor que tenía que tenía que fumar o la fumaba para controlar el dolor ¿cómo? ¿qué tumor? tenía un tumor en la cabeza ¿neta? en la hipófisis llamado microadenoma hipofisario que me producía hiperprolactinemia hiperprolactinemia algo así ¿qué es esa madre? ¿por qué te salió? pues por lo general dice el doctor el endocrinólogo que casi todas las mujeres o personas los llegamos a tener pero no se desarrollan síntomas pero el problema fue que yo tenía ese microadenoma ese como tipo quiste en mi hipófisis que estaba creciendo y desarrollándose lo cual me hacía producir demasiada prolactina que es una hormona que es la que producen las mujeres que están lactando entonces como yo no tenía síntomas de estar embarazada ni nada de eso fue que lo que empecé yo a sentir era de que de repente las articulaciones me empezaban a doler mucho y ya llegó un día en el que el dolor fue tan fuerte que no podía caminar así y tenía yo 20 años estaba en la universidad me acuerdo y fue de que no me pude levantar le dije a mi mamá no puedo caminar llorando le dije no puedo caminar quería doblar las piernas no podía me quedé echada ahí en la cama me dio 3 paracetamol me acuerdo y medio se me quitó el dolor y después me empezaron a buscar porque no encontraban que era y ya dijo mi traumatólogo un saludo para el doctor Eduardo Espinosa excelente traumatólogo te voy a mandar a hacer estos estudios y a lo mejor por ahí tienes algo me dijo de que por el lado ginecológico ah bueno entonces si ya me hizo mi hermana me hizo los estudios porque trabajaba en el laboratorio ella me dijo estás tomando anticonceptivos y yo no la neta siempre puro condón no me dice es que aquí me está saliendo un valor demasiado alto me dijo que esto puede indicar un tumor me dijo y en la cabeza y en donde está pues la glándula y yo así como de que verga dije yo porque según lo de la prolactina lo normal tiene que ser menos de 50 40 en el cuerpo normal de una mujer y a mí me parecía en 181 y creo que ya cuando es es una denoma maligno es a partir de 200 y tantos pero yo lo tenía en 181 entonces ya fue cuando me mandaron a hacer resonancia lo bueno que no lo tenía fuera de ahí que invadiera pero si crecía me podía hacer más daño y la madre me causó mis nachaques que pues me estuvieron viendo un montón de doctores todos los doctores yo creo del liste todos los especialistas yo pasé por ahí todos el oftamólogo hematólogo como se llama este también pues trauma rehabilitación todo lo ha habido y por haber todo ya gracias a Dios ya me revisaron de que no que no te afectaba los ojos pero de todas maneras tengo mi opina estoy bien cegatona eso ya es naturaleza si yo la neta yo por eso yo siento que me miro más acabada pero porque todas las enfermedades las enfermedades acaban pues y el estar yendo y estar cada rato que me estuvieran sacando sangre análisis consultas esto lo otro te lleva a chaques la neta lleva a chaques y el estrés que lleva uno porque yo al inicio antes de que me dieran resultados de saber si era benigno o maligno era como que wey tienes un tumor en la cabeza no por eso estoy pendeja lo pendeja ya es natural ya oye pero y ese tumor desapareció ya pues se supone que me habían dicho que ya nos iba a quitar y yo estaba tomando el tratamiento aunque a veces se me olvidaba la neta déjame te digo porque si era como que lo tomaba y me causaba muchos hachaques me dijo el doctor tómatelo en la noche porque en el día me desmayaba me mareaba muchas náuseas era de que demasiado pesado muchos inclusive como cambios de humor y como te digo más que nada lo horroroso que era el dolor de cabeza que me daba y ya después como te digo lo dejaba de tomar y se me olvidaba tomármelo porque era una pastilla se llama cavergolina tal cual está muy raro el nombre pero cuando me yo cuando lo escuché dije yo ¿qué? démelo sin la ca por favor eso sí me gusta eso sí me encanta eso hasta me quita el dolor de cabeza pero no wey no era eso entonces ya llegó un tiempo en que yo la dejé de tomar y la tomaba mucho más poquito y me dijo el doctor que me dijo el doctor que no pues hace estos análisis me dijo para volver a ver cómo andas y me los hice ya no me dice no pues estos son por las prótesis que traigo porque tengo operadas chichis en exclusiva la verdad que tienen la chicha operada yo me acuerdo antes de que siga cuando no tenía chichis sí yo te miraba en el gimnasio en el family ah pues a lo mejor de ahí es donde me ubicas no donde chingamos desde hace un chingo la que es un vergal esto soy inolvidable ay 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 oye pero es que yo me acuerdo de cuando estabas plana oye la neta con todo respeto que se merece mi hermano hijo de su pinche madre que en paz descanse mi amor me decía que yo era un iphone porque estaba bien cuadrada la mente tal cual cuadrada por aquí cuadrada por acá ahorita ya me dice me decía de frente y ya me dice pero ya te ponen de lado ya tienes así ya parezco voy a caer si pues voy a caer si enfrente y ya me mando el gonzito y todo pero no tengo operado el culo pero ya me chinga y chinga no es puro gimnasio es puro gimnasio me consta porque la neta todos los días en el gimnasio y bien matada hasta la fecha unas verguizas hasta la fecha y ahora ya pongo culonas a las mujeres porque ya ahí anda ahí anda la hace de entrenadora personal si soy ay vente entrenar conmigo te va a poner una gana te va a poner culona ¿cuánto le cobras? dependiendo porque si ese si es yo cobro 200 la hora por clase normal pero si ya son varios días y así ya hago paquetes y promociones porque digo yo ¿cuál es tu objetivo? si tú tienes un objetivo que nomás es quiero aumentar el glúteo y pierna con tres días a la semana te puedo poner bien buena y aparte pues la dieta pues la dieta pero si ya quieres que dices tú no pues también bajar un poquito más de peso la parte de arriba eso con cuatro o cinco días aunque de hecho los cinco días yo no lo recomiendo porque hay que dejar descansar el cuerpo para que el músculo crezca tienes que entrenarlo en frecuencia dos que viene siendo dos días a la semana el grupo muscular que quieres y dejarlo descansar porque con el descanso las fibras se van recuperando y todo lo más se van regenerando como quien dice y es donde empieza a crecer y la dieta es lo importante porque se me hace que ya me acuerdo de donde te conocí de donde al ratito te voy a decir oh que buena chingadera porque no quiero decir este nombre ah ok entonces la que el tumor gracias a Dios pues desaparece desapareció de hecho ayer fui con el doctor con medicamento y todo el rollo ya pues ya me dijo el doctor que ya o sea ya estaba libre de todo ese rollo y ayer fui porque mi mamá no porque traía ciertos imputomas pero es porque estoy estresada le digo a mi mamá estoy estresada no es por eso no es que me da miedo que lo vuelvas a tener y que no se que ya me lo hice me hice los estudios y fui con el doctor y me dijo vienes a que para quedarte embarazada o que yo ay no mi hijo pues es que estas normal mi hijo o sea esta bien pero tienes un poquito elevado pero por lo mismo por las prótesis por el ejercicio porque la prolactina se eleva hasta hasta por por masturbarte tantito que ya con que tu termines se eleva la prolactina con eso entonces yo la mantengo en menos de lo que debe ser el rango pues pero ya para embarazarse tiene que estar como en veintitantas entonces le digo yo ahí donde está está bien ahí la dejo oiga oiga cuéntanos como te fue con la operación de las bubis cuanto te costó ay a la virga wey uff cha cha que no porque se me complicó una se me complicó una y lo que me pesa es que pagué en dólares wey yo fue en en el 2020 cuando me operé y en contra de mi mamá porque mi mamá no porque te vas a operar me voy a operar quiero tener chichis le dije porque mi ex con el que me iba a casar mi hijo te voy a poner chichis pero y te quedaste con las ganas no pero pero me dijo es que de que no quería que o sea dije yo si de por si ya él nomás me ve como un objeto porque me había dicho que un primo de él había operado a su novia y que la novia lo mandó a la verga y ya el otro está disfrutando las chichis y el otro quedó como quien dice endeudado y dijo yo no quiero eso y yo no pues no pues mejor me lo pago yo sola y así ya no le debo a nadie así perfecto hoy te compromete sí y otro novio que tenía en ese momento me dijo espérate yo te las pongo yo dije yo no ya estaba traumada que me andaban queriendo matar por un pinche accesorio que me dieron ahora imagínate por la chichima la van a querer arrancar al rato y estas son mías yo las pagué las pagó las pinturas porque esas sí fueron las pinturas porque no tenía una infancia en ese entonces me costó tres mil dólares en ese entonces pero porque el dólar no me lo habían agarrado como a veinte menos de veinte y a la semana que me operé subió veinticinco el dólar wey porque fue cuando empezó la pandemia y yo de que puta madre pero esta madre es de que si te operas tienes que estar así no puedo subir las manos así ¿por? porque se te abre la corta de la herida pues entonces me las metieron por aquí por abajo a mí entonces tienes que tener el cuidado ese no tienes que estar en el calor no tienes que hacer movimientos bruscos el ejercicio me dijeron que de la parte de arriba en tres seis meses era preferible que no hiciera nomás de la parte de abajo a partir del mes pero muy leve todo eso pero el problema fue que esta señorita porque no se aguanta a las dos semanas pues aparte que estaba la pandemia estaba haciendo un frillazo en esas épocas y era de que pues ¿qué hago? me quise poner a ayudarle a hacer a mi mamá negocio porque la neta a mí me gusta mucho una de las cosas que yo más disfruto en la vida es trapear me encanta trapear hemos visto tiktok el meme wey el meme de la esperancita de ahí viene el pinche meme acabo de operar también ese entonces bueno tenía como dos meses entonces la señorita dijo pues el movimiento me dijo el doctor que no va a levantar los brazos de aquí o sea de aquí estaban bien pero si alzaba así ya no estaba bien entonces dije yo el movimiento de trapear es así dije yo puedo trapear voy a tener algo que hacer a la primera que hago así pues es fuerza y pectoral y todo lo más se me abre aquí abajo a la verga ¿cuántos días tenías? tenía dos semanas no mames wey salió botando el trolinchi lo fuiste a agachar ya en el baño si si como la bombita cuando la chiquita que la quiere agarrar no se reventó no se me abrió la herida pues porque ya estaba cicatrizando muy bien me dijo el doctor a la primera semana me dijo está cicatrizando de maravilla ay la segunda semana que hice eso se me inflamó la bubi y me empecé a hacer masaje y me empezó a salir líquido y ya le dije al doctor le hablé bien desesperada me dijo no pues vente mañana y te voy a hacer esto porque me asajeé hasta que me saliera sangre me dijo hazlo eso y si mañana te vuelves a salir te voy a hacer otra cosa una infiltración no se que cosa irá en mi cabeza ya me había dicho un amigo te dije que no hicieras eso que no hicieras nada que tienes que tener mucho cuidado porque luego vas a andar con una chichi y otra no y así para que te tienes que esperar a que se recupere y yo puta madre y si me muero porque también otra fue que cuando recién el mero día que me operaron como yo tenía desde las 8 de la noche sin comer porque tienes que tener ayuno yo entré a quirófano a las 12 a las 2 salí yo ya iba a salir como para las 3 de la tarde pero como traía la azúcar baja porque yo estaba acostumbrada a comer 6 veces al día porque me estaba preparando para competir pero lo dejé pero el cuerpo está adaptado pues sintió bien machín en el cuerpo eso dejarlo de comer por cuanto más de casi el día pues como quien dice porque me dieron de alta hasta las 6 de la tarde ya fue que no me daba medicamento y vomite y vomite y no me podía y dije yo como hacer que no la voy a estrenar aquí voy a quedar y dije yo lo que más coraje me daba es que era mi mamá me decía no es que te vas a morir y dijo el doctor no tiene riesgo esta operación la liposucción si tiene mucho riesgo pero la chichi no tiene riesgo aparte fue ambulatoria la mía pues no fue anestesia completa fue una anestesia no más local de que si si la neta si como que te duermes te quedas tranquila pero no completo y dije yo lo que más coraje me va a dar es que mi mamá va a tener razón decir que me voy a morir por ponerme chichis no puede ser justo esto y hasta que le dije a la enfermedad sabes que dámeme un pinche dulce le dije vas a ver que ahorita con un dulce en medicamento y todo nos la va a pelar y vas a ver que sí y con eso y ya para la casa y después las dos semanas la señorita ahí va para el médico otra vez porque trapio porque trapio porque trapio que culpa tengo yo soy tan trabajadora y tan inquieta y con su chingada madre y ya dije mamá la neta ya no me vuelvo a operar dije yo para otra cosa así ay no para estar sufriendo y tanto lo bueno como te digo fue pandemia fue pandemia lo único que sí es que cuando te las ponen no es que pierdas sensibilidad te pones más sensible los pinches pues hermanos me daba tantito un razon de aire y güey se paraban no hombre siempre pero me calentaba lo loco como esta madre estaba como eso es nuevo dentro de tu cuerpo estás estimulando es como si me estuvieran masajeando las chichis todo el día entonces era ay yo ansiosa que me chuparan las rodillas ay donde estás perro desgraciado que no te reporta ranchero que cuela chingada hijo su chingada madre te estoy yo sé que lo vas a ver cabrón oye si te habla el ranchero ay ya sabe que yo me caso con él yo sería yo creo el único hasta la fe bueno quien sabe no sé si a lo mejor llegue otro que conozca otro y así porque ya tengo un chingo que no me enamoro y hasta ahorita él ahorita es así como que te digo en cuanto al aspecto atracción física y digamos una conexión para mí hasta ahorita es un hombre muy inteligente que es el estereotipo de hombre con el que me gustaría casar como es como es el estereotipo del hombre perfecto para ti para mí es una persona muy inteligente pero no inteligente que es un nerdo no una persona trucha una persona que pues aparte ya vivió pero que sea como te digo que sepa si tiene dinero sepa moverlo sepa crearlo sepa administrarlo le guste trabajar sea una persona culta que le guste leer informarse no de que todo el tiempo quiero tener la razón aunque a veces es medio así pero es lo de menos y atento en el aspecto que a pesar de que es frío que me gustaría que la persona fuera un poquito más cariñosa a veces es mamón es mamón de que como que no con cualquiera se lleva pero ya que lo conoces es demasiado buena onda es demasiado chistoso así pero te digo todo eso de que es para mí un hombre hecho y derecho de que sabe resolver las cosas y las mujeres nos gustan las soluciones pues no los problemas bueno en mi caso en mi caso y como te digo y fue una persona que no me hizo sentir como un objeto inclusive él me dijo búscala eres inteligente estás guapa tienes todo para hacer las cosas por tu cuenta sin necesidad de depender de ningún cabrón y yo este sí o sea alguien que te anime como te digo es ese tipo de personas que nunca me dijo no quiero que andes enseñando en el OnlyFans o me quisiera prohibir no más me dijo si vas a hacer tus cosas no más no te metas con nadie más no más está conmigo respétame y no más que no más no andes con otro y que me respetes pues pero yo te voy a dejar hacer lo que a ti te gusta porque tú no me vas a dejar no me vas a decir a mí qué hacer y yo tampoco te voy a decir a ti si me respetas y si no me respetas me voy a dar cuenta y voy a Dios nos vamos a dejar pues entonces de ahí como te digo fue cuando ya empecé yo a medio comprender entender de que digo yo güey si puedo si puedo pues entonces a echarle ganas la capacidad el vato te tuvo que conocer y analizar machín para decirte eso porque no a cualquier persona se le dice no y lo que más me gustó de él que a pesar de que es una persona que produce y sabe y todo él me enseñó el valor de ser sencillo de que porque conozco otros que además agarran tantita fera y me quieren pasar el el pinche la mariconera salvi botón o la madre esa ya va a decir mira yo tengo de marca yo las cosas de marca los carrazos que traigo esa ándale exactamente eso es como que digo yo eso es muy banal y él me dijo de que yo la vida sencilla yo preferiría vivir en el rancho y yo también yo le fui a donde ahí conecté con él porque pues yo me creé en el rancho de chiquita y fue de que dije yo yo en ciudad a mí me estresa me abruma vivir en ciudad porque es demasiado movimiento a mí me gusta más la naturaleza me gusta más la tranquilidad y luego dices te das cuenta de que podré comprar el reloj más caro un Rolex chiquita podré comprar un Rolex pero que te sirve que te sirve de todas maneras va a haber gente que a lo mejor si le va a dar gusto pero a ti como persona en que te va a servir si un día ya no tienes dinero de que te vas le vas a despegar mordida a lo mejor lo vas a vender no pero inclusive ha habido casos de personas que no más ven que tienes tantito inclusive mandan secuestrar a la familia mandan a hacerte daño te lo quieren robar también supe también de un vato que según tenía así colección de eso y que su amigo lo puso no puso no su amigo lo mató para quitarle las cosas entonces esto ¿qué necesidad tienes de todas esas cosas? pasa muy seguido eso y la verdad pues es que ¿cómo te puedo decir? es que para vivir no necesitas mucho no la neta yo lo comprendí hace dos años que dije yo me puse a generar tanto dinero que después ya no o sea no millones pero sí lo bastante para comprarme mis lujos pero realmente me compraba un lujo y no lo disfrutaba entonces ¿qué hacía? llenar un vacío sí es de que me dijo él porque siempre los temas es de ¿cuál es tu carro favorito? y me dijo ya lo tuvi no dijo yo he tenido todo lo que yo he querido pero pues eso no da y luego lamentablemente bueno en el 2020 que fue cuando me tuvieron tomaron la cuenta de 700 mil obviamente mis ganancias se redujeron un chingo pero de todas maneras estaba ganando más que cualquier persona en común de que trabaja en un trabajo honrado como me dicen que mis trabajos también son honrados y él me dijo mira porque yo estaba entrando en un cuadro de depresión y ansiedad nivel Dios y me dijo mira me dice a veces yo he andado sin ni un peso en la bolsa pero pues si te seguir trabajando no porque ya no tengas todos esos millones se te va a acabar la vida exacto tan poquita tan poquita mentalidad tienes me dijo y yo así como que el dinero simplemente es un papel es un medio es un papel medio si sirve me gusta mucho porque compra comida y a mí me encanta la comida de todo tipo puente dijeron por ahí exacto y te digo pero ya luego sucedió lo de mi hermano lo de mi mejor amigo de Jorge y ahí fue cuando me di cuenta de que pudiera haber tenido todo el dinero en el mundo y no lo hubiera salvado porque lo de él fue ¿de qué falleció? nueve balazos en pecho cuello y todo ¿a lo mataron? fue el caso del compa Jorge pues el youtuber que mataron el año pasado ah es cierto el güero uno güero es cierto y te digo de que por más que yo hubiera querido era machín camarada tuyo pues como te digo éramos hermanos básicamente de siete ocho años de relación de amistad su familia hasta la fecha yo todavía lo sigo frecuentando y todo de hecho lo que lo que he desarrollado de mi don y eso a mí se me presenta y yo comunico sirvo como su medium pues entonces es de que la conexión me dice una muchacha una vidente también me dijo que es por la conexión que él y yo llegamos a tener y él viene siendo como quien dice un guía espiritual para mí pues un ángel y todo de que de que es cierto y le digo yo a mi mamá la verdad no era de mi sangre pero fue un golpe horrible que recibí porque el apoyo el de la confianza yo siento que con ninguna otra persona lo voy a tener pues ¿cómo te enteraste que él había fallecido? yo de hecho estaba en el gimnasio cuando me empezó a marcar un amigo y yo colgué porque a lo mejor va de querer un paro no sé yo estaba concentrada me estaban grabando me parece y estaba haciendo ejercicio y yo cuando estoy en el gimnasio estoy muy metida en lo mío pues y más cuando estoy haciendo pagluti porque entonces saliendo de ahí yo llegué a mi casa y ya me senté puse a hacer la comida y todo y me sentí a ver los estados y en eso miré que mi amigo publicó ahora ya estás con tu papá y yo así como de que ay no dije a ver espérame esto es una broma yo primero tomé por broma dije yo no te pases de verga entonces ya luego seguí otra historia y otro que en paz descanse y yo a ver a ver y otra otra vez que en paz descanse y luego me acordé que me había marcado entonces le hablé en chinga le dije wey que pasó contexto a la verga le dije pues lo mataron afuera de su casa y era de que no yo en ese momento dije creí como si le dije dime que es mentira wey le dije es broma ya no juegues conmigo con eso no se juega no wey te lo juro y yo no puede ser justo acá le iba a mandar un mensaje cuando yo iba saliendo para el gimnasio que fue donde la historia que publicó el que iba para el banco yo siempre lo regañaba wey no publiques para donde vas no publiques para donde vas porque la gente está loca como te digo me ha tocado a mí cada loco que inclusive hacían grupos en reddit para decir si tú fueras chofer de la laquette barraza que harías primero la violas o la matas o la secuestras para violarla en grupo y luego la matas y así he recibido amenazas de ese tipo de gente que yo ni conozco haciendo así como te digo yo por eso la privacidad ese si es mayor lujo que cualquier tener cualquier cosa de dinero dormir tranquilo es lo mejor del mundo pero ya como te digo de que de todas maneras como te digo va a haber personas inseguras que se van a proyectar de que algo que tú haces les va a molestar pero es porque quisieran hacerlo ellos o simplemente el hecho que no quieren que tú lo tengas entonces el pedo está así de que como le pasó a Selena Quintanilla como le pasó a John Lennon un fan tal vez me pueda chingar nomás por el hecho de que a lo mejor lo mandé a la verga o no sé o porque el hecho de que quieran ser yo o no sé no digo que yo soy una verga bueno si soy no pero de lo que alguna celebridad porque van a decir ni te creas tanto pero él publica eso porque se le hacía fácil y aparte él decía no pues que yo no debo nada yo no hago nada la fregada toda la gente lo conocía él grababa en su casa todo el mundo llegaba ahí a su casa cuando a veces yo iba con él y estábamos platicando y llegaban bolitas de morrillos o gente para decir nos podemos tomar una foto con usted compa Jorge de la madre y era lo normal y él se le hacía común pues entonces él publicó eso y se le hizo fácil y pues ya lo tenían checado y llegaron ¿ah fue un asalto de cómo se murió? pues según yo sí no se sabe bien todavía ok sí porque dijiste que iba al banco y la verga sí es lo que nosotros pensamos pues pero no se sabe todavía no se sabe por qué y todo el rollo porque no por un asalto te van a dar nueve balazos en el pecho sí se llevaron sus cosas y todo pero no te van a dar no te van a balasear por eso a menos un balazo quién sabe porque te opongas pero como que le traían ganas sí le traían yo no sé por qué como te digo yo no sé me preguntan a cada rato y digo no me pregunten porque ni siquiera a mi mamá ni siquiera nadie sabemos cuál fue el pedo pues entonces ese es el hecho de que yo estaba como te digo lo primero que hice cuando le colgué a mi amigo fue marcarle a él porque yo en cuanto le marcaba él me contestaba dije es mentira es mentira estaba en negación no me contestó dije yo le voy a hablar a mi primo mi primo era su mejor amigo entonces le marqué y me mandó a buzón dije yo que qué hago lo primero que hice tenía en ese entonces mi perrita la subí al carro y pélate tintán dije yo me voy a arrancar para la casa de él para ver si es cierto a ver que me expliquen para que me hablen porque en ese momento me frustré tanto que no me pude acordar ni del número de mi sobrina ni el instagram de mi prima ni el nada que vivían ahí cerca y a mi prima fue la que le tocó junto con mi mamá mi hermana y mi tía este pues a auxiliarlo porque dice que había un bolón de gente y nadie nadie decía nada nomás ellas de hecho mi prima me contó que al momento que ella lo quiso levantar para ponérselo aquí en el pecho se le atoró la mano en el cuerpo de él por todos los hoyos que traía entonces ya él ya dice que según tenía pulso pero pues también tenía balas que le habían salido por la parte de atrás y todo entonces ya era como te digo ya eso ya no ya no tenía remedio entonces fue como que ya iba yo en camino y casi estuve a punto de chocar como dos veces por el impacto que traía traía la adrenalina y todo lo que da y me empezaba a sonar el teléfono un chingo un chingo un chingo de mensajes y yo no quería contestar porque me daba miedo que me mandaran un video donde él saliera lo que le pasó pues porque ya ves que luego luego se viralizan esas cosas lo bueno gracias a Dios que creo que nadie tomó video no se vio nada de eso y ay Dios me pongo chinita y y ya iba en camino y me marcó mi mamá me dijo que traes me dijo o sea ya estás bien o sea porque lo mandó lo empezó a mandar por el grupo mi otro bueno mi hermano original mandó eso la noticia ey güera que pasó es cierto esto del Jorge y pues mi mamá me marcó yo andaba de que grite y grite exaltada vente para la casa no quiero que te vayas para allá con tu mamá me dijo y yo ma pero necesito saber pues aquí están confirmando que sí y yo de que pusiste agarré camino para con mi mamá y todo y yo me acuerdo es la única vez yo creo en mi vida que no se me quitó el hambre no quise contestar teléfonos lo único que quería era estar llorando pues o sea no comprendía yo no comprendía yo estaba de que yo quería que fuera un sueño pero era una pesadilla fue un dolor fue un dolor me imagino fue yo te juro que el dolor a lo mejor que que se siente cuando te pegan puñaladas o vergazos así macizo fue lo que sentí yo de que te lo juro que sentí que me estaban arrancando el alma de de que no no se puede explicar pues un dolor insoportable de que porque a veces hay muertes que duelen de nuestros seres queridos pero digas tú por ejemplo mi abuelita también falleció pero ella tenía sus 84 años y pues ya estaba viejita tenía sus tenía problemas de respiración tenía un hongo que no se le pudo quitar entonces falleció pero falleció tranquila en su casa pues lo último pues sí la miré muy malita y todo pero dije yo ya ese ya es inevitable también pero es que ya también ella cumplió una etapa en su vida conoció a sus nietos viajó o sea hizo muchas cosas y pero pues ya uno ya estaba consciente porque ya tenía meses enferma pues pero otra manera que te quiten algo así de repente es como que dices y alguien tan joven y todo lo demás o sea el tipo de muerte y todo sí o sea fue algo como te digo muy 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 impactante muy impactante que hasta la fecha como te digo yo ya son nueve meses y yo te puedo decir que no me recupero de eso no no quiero recuperarme de eso pero como te digo fue cuando ahí también entendí que el dinero no no te puede dar no te puede no te da todo no salva no te da la vida no te la garantiza no te la garantiza te puede ayudar a vivir más a gusto y todo lo demás sí está muy bien contigo la comida para mí la comida es lo mejor del mundo pero tener tanto así para decir mira simplemente son cosas que tienes llenas un vacío porque si aprendes a vivir de hecho cuando tuve esa crisis de depresión y ansiedad que tuve lo que le dije a mi mamá ¿sabes qué voy a hacer? le dije tengo ganas de hacer algo para sentirme útil ¿qué hice? fui con el alabado de carros de un amigo y me puse a lavar carros eso sí no me fui exótica no yo lo que quería es que me que me vieron como algo en unas blusas aguadas ropa aguadas así como un alabacarros que tú miras a una persona así sucia mugriente y todo con perdón de la palabra no pero pues si se ensucia una emputiza pero que la dices tú pues es alguien que trabaja de eso pero yo siempre llegaban vatos y me decían tú trabajas aquí y yo sí pero era el compromiso conmigo misma de como te digo no tienes que tener miedo a empezar de cero y ahí me di cuenta a valorar de que dije yo no te hagas pendeja o sea estás trabajando aquí te están dando en cuatro horas juntaba como 100 pesos de propina y a veces a los otros muchachos que tienen 16 años que también estaban metidos algunos en drogas que venían de rancherías que no tenían chance de estudiar porque tenían que estar de las 8 de la mañana a las 8 de la noche ahí en el lavado para poder tener algo que llevar a su casa o mínimo para poder mantenerse ellos fue cuando dije yo te estás haciendo pendeja o sea sí 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 porque no valoras que gracias a Dios no tienes que hacer mucho esfuerzo para poder tener lo que tienes y si le echas más ganas y sabes usar la cabeza puedes salir adelante o sea y no necesitas millones decidos que como te digo los voy a tener para más comodidades y para estar ayudando porque de hecho mucha gente me dice que según yo no hago nada pues es que trato de no publicarlo tanto porque de todas maneras no les doy gusto a nadie de hecho a la gente nunca le vas a dar el gusto hagas y lo que hagas sí lo más claro es lo malo lo malo siempre un pin o sea haces 10 cosas buenas y una mala y ya todo lo demás lo hiciste mal porque yo lo que me dedico le digo a mi mamá de que si yo no fuera que gastara tanto en perros porque yo me la paso adoptando perros a cada rato y ya he dado en adopción como unos 20 si acaso en estos últimos dos años porque gracias a mi mamá si me está yendo bien y yo tengo la oportunidad de ayudar yo voy a ayudar de que el último que recogí fue hace el lunes de hecho iba a salir de la casa y el perrito estaba afuera de la casa estaba escuchando muchos ladridos yo y el perrito estaba afuera de la casa un husky como de 2-3 meses pero con mucha sarna y pulguitas y así y estaba buscando comida y dije yo no, no lo puedo dejar así no puedo dije yo o sea si algo que más tenga porque a otra perrita también que tuve a la pastorcita preciosa mi bebé esa la encontré estuvieron a punto de atropellarla y yo atravesé el carro casi me chocan a mí y agarré la perrita y ella solita se vino conmigo y muy bonita muy educada la mejor perra que tenía en el mundo y de hecho creo que los rescatados y los que son de la calle son más agradecidos que los finos que los que son de los que son de marca dijeron a tía mía pinches perros compa de esos de los que te venden 30 mil 50 mil pesos no mames lo único que hacen es desmadre si la neta y no quieren obedecer no hombre hijo de su puta madre esos perros ni te extrañan a la verga que bueno que ya se va a esta verga voy a hacer lo que quiera aquí en la casa y los otros no los que yo tengo que también niga una que tengo que es rescatada ellas tuvo según yo no se puede embarazar y tuvo 7 perritos con el que me quedé fue con Zeus y den adopción los otros 6 y otro perro que se arrimó también que no se deja tocar porque está muy arisco pero también es de que el perro ay perdón el perro nomás me ve se está deshaciendo de alegría pues por tantito que le llego ya a dar de comida y digo yo son incondicionales porque también una vez se arrimó un vato como sospechoso a la casa y luego luego accionan pues y ahí están subele al aire viejo un pan se está muriendo ya el viejito este no ya traigo todo traigo todo y la neta con helado ayer fuimos al cine mi mujer su hija y yo y la neta estábamos y en ese momento se puso bien helado le hubiera visto en el cine si me gritaban shhh shhh y trae un tose son pasa de verga pues que quieren también es que los mismos del cine hacen que uno se ponga a apañar porque si el frío no hubiera frío nos quisiéramos acurrucarnos y entre el acurrucado empieza el arrimón entonces digo has hecho locuras en el cine no la neta la neta fíjate que me acuerde no ay 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 pues que casi tampoco casi no voy al cine pues pero las veces que has ido pues es que lo normal con los novios besitos y así caricitas y la madre pero agarrón pasar báscula si sirve a veces ir al cine si sirve para pasar báscula para saber si es ñi ñi o ña ña o sea como como ñi ñi o ña ña o sea el ñi ñi es algo como que muy chiquito y el ña ña es algo ay 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 por tamaño te gusta a ti si yo siempre he dicho que el tamaño se importa si a partir de los 17 centímetros está muy bien si lo de los 14 si 3-14 Dios te abandonó pero el diablo el diablo te acompaña o sea puedes ponerte unas dos perlitas o dos caniquitas así ¿has sentido perlas? no nunca y si me tocó que el babo cuando vino aquí Culiacán me invitó a que le siguiéramos de after pero la señorita estaba afónica y no pude comunicarme entonces fue lo que me dijo pues si quieres vamos a estar en Fulanito Hotel y eso para que vayas y la madre y yo te hubiera gustado sentirlas pues es que cuando le bailé arriba del escenario y que me le arrepegué así dije yo verga porque trae 3 piernas o sea 1,2,3 aguando mal dije yo ese güey es extraterrestre que mierda dije yo no no puede ser no puede ser dije yo no no ¿qué pasó aquí? ya después toda la morrida me lo quitaron nos quitaron así porque muchas se vinieron a también a quererle bailar y ya no soy de la arena exótica bueno sí soy muy exótica pero pero no no me dedico a eso pero esa vez nos subieron a bailar porque dijo ¿quiénes? necesito 10 morras para bailar hay mamita y ese fue había sido de disfraces esa vez entonces yo me subí a darlo todo y luego dije yo pues chingueso madre ahí está el vago cantando vamos para allá es mi oportunidad y pues al vato como que le caí bien porque ya que me bajé del escenario pues yo también estaba como de RP en ese momento y quise llegar a tomar una foto en el de este con él y y mi compa fue de que no me querían dejar los de seguridad y él salió como para ir al baño y me vio me dijo no no si déjale entrar a ella y con sus amigos y yo ay 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 fuiste la 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 ¿cómo se llama? pero yo creo que ese día traía novia no me acuerdo una como DJ que traía pero pues la neta se portó a toda la mujer de él pues no sé si sería la DJ de ellos ah pues yo creo que sí y la neta se portó a toda Mary Jane ¿cómo se llama ella? no mames es Mary Wayne no digas mamá es Mary Wayne hay una hay una hay una que era su mujer que la mencionaba en las canciones pero no sé si sea esa no sé la neta pero ese día como te digo no se me insinuó de sexualmente me dije jale no me dijo me invitó formalmente a la fiesta pero si se hubiera dado si te hubieran gustado si yo estuviera como brocheta de camarón a la verga en silla de ruedas así como de que como la de la tren si te gustaría no lo sé no lo sé la neta ahorita tú ves al babo ya ves que salió el video ese pues es que la neta las perlitas si me dieron como que cringe asquito me dieron como que cringe la neta así como que o sea ya tienes una paratón wey para qué pero bueno pues no sé qué pasará por su mente no entró en ti la duda de que quiero sentir a ver qué se siente ay no sé no sé a lo mejor este cortecito que vayamos a hacer en tiktok le llega al babo y te habla una colaboración un detrás de cámara ay no sé para la página azul es que yo estoy abierta a las experiencias por eso mi canal de youtube se llama la get me experience ¿verdad? aunque el del podcast mío no está en mi canal se llama en calor mi podcast por si quieren ir a verlo también una gracura pero el de donde yo subo bueno ya tengo mucho que no subo pero en youtube le puse la get me experience porque digo yo de qué de qué me puedo enfocar el tema de qué pues si es que hablo de todo pues y como te digo yo soy la tía que da los consejos y que te digo yo ya pasé por esta experiencia entonces a lo mejor voy a decir puedo decir de que a lo mejor el siguiente video va a ser mi experiencia con las perlitas del babo o sea o quién sabe no sé o mi experiencia casi con el babo no sé no sé si tú babo llámame 667 ahorita estoy soltera si ya me agarras con novio quién sabe pero ¿has sido infiel? no no puedo ser infiel ahorita a lo mejor ya ando más bandida ya no te puedo prometer nada pero ¿por qué? porque yo a mí cuando alguien me gusta no tengo necesidad de andar buscando por otro lado me da hueva la neta y aparte ahorita no tengo tiempo para andar de por sí batallo para tener uno ahora imagínate andar atendiendo a varios y también es como que mucha gente cree que yo soy muy caliente puedo decir que sí podría decir una cosa es caliente y otra cosa sexualmente super activa no no soy soy de que me gusta ser sexy me gusta pues el contenido que yo hago ya está es mi naturaleza pero de que estar arriba del guayado todo el día es como que con una vez a la semana se me hace suficiente pero bien sí ¿alguno de tus novios la ha tenido chiquita? no no lo permito es lo principal exactamente güey o sea si está carita punto bueno es bueno para generar punto bueno me va a ayudar a crecer punto bueno tenemos química en cuanto a besarnos porque a mí me gusta mucho besar vamos bien pero si allá todo lo demás es como que mejor te miro como amigo y socio neta sí porque no puedo no puedo a la mierda eres mi cabrona eso eso dicen que soy más bonita que cabrona y vaya que soy muy bonita ay 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 más cabrona que bonita más cabrona que bonita y vaya que soy muy bonita oye y ahí por ejemplo si puede tener lo demás o sea no puede tener lo demás pero el aparato o tiene que en sí tener los cinco puntos de qué me va a servir que me la metan y no me va a ayudar a crecer ah por eso te digo el hombre no va a tener todo si yo lo voy a no pues hay veces que uno se los tiene a lo mejor le faltaría una cosita o algo así pero ya ahorita como yo ya estoy en una etapa en la que pues como te digo estoy muy ocupada y bien dice el dicho dime con quién andas te diré quién eres entonces como ya perdí el tiempo con un montón de cabrones que nomás me querían tenerles de su trofeo ahorita yo estoy como para decir yo sé no lo necesito ahorita antes a mí me aguantaba podría decirse porque decía yo pues me está dando o sea las comodidades pero ya ahorita es como que digo yo busco a alguien que como te digo me apoye me apoye me ayude a crecer este no sea vergüence de que digas tú ah la morra hace esto lo otro pero pues por lo general una cosa es de que yo enseñe pero yo no soy mal educada mal hablada sí pero mal educada no soy entonces siento también que si soy buena persona que mínimo me preocupo por los demás y como te digo siempre me he dicho es ser chingón sin chingarte a los demás y donde yo veo una injusticia yo voy a brincar porque aunque no sea para mí como te digo a lo mejor me involucre a mí pero por lo menos si quiero como que inspirar eso a la gente de que la gente agarre seguridad y que le pierda el miedo a las cosas porque detrás del miedo te puedes quedar esperando pero ya después del miedo ya que le pierdes el miedo a las cosas es cuando todo empieza a fluir y pues mejor que eso y como te digo hay mucha gente que se estanca eso entonces la gente que se estanca por miedo luego empiezan con sus problemas locos de autoestima y de envidias que son las que se quieren esmerar en hacerle la vida imposible a los demás todo porque ellos no pudieron por el miedo que tienen entonces yo quiero acabar con eso yo sé que no se va a acabar pero pues por lo menos inspirar en ese aspecto muy bien para que el team match no ande diciendo que a las mujeres que ya fueron bien correteadas no valen la pena o que las mujeres que tienen éxito financiero no valen la pena o que las mujeres que por ser bonitas quieren exigir un vato cabrón o sea ese vato a mí se me hace que lo mandó la verga una tebolera para mí o una prostituta que a lo mejor le gustó mucho y la vieja le dijo como le dije en mis historias el otro día no llenas ni aquí ni aquí porque qué afán de estar chingue chingue con las mujeres a lo mejor lo que le deja es su personaje tal vez no sé pero digo yo a ver si yo tengo éxito financiero dices tú o que vivo estoy acostumbrada a tener una vida bien no tengo derecho a exigir a un vato que me dé eso o más y aparte si soy atractiva tampoco tengo derecho pero tampoco voy a tener derecho nomás por el hecho de que ya estoy correteada o que mi cuerpo lo ha visto la gente eso este cabrón a lo mejor ha probado un chingo de mustias y eso no le va a quitar digo eso no le va no lo va a dejar ¿cómo te digo? no le va a quitar lo cabrón o qué? o no le va a quitar lo que está tonto o sea dice que prefieran las morras que no están tan correteadas pero ¿por qué? pues para manipularlas porque lo mismo diría yo ay voy a agarrar un colágeno para traerlo y hacerlo como yo quiera ¿por qué? porque todos tenemos las etapas de nuestra vida de madurez que primero que nada las mujeres maduramos más rápido por la sociedad la neta obligadas por la sociedad porque uno como mujer desde que naces es cuídate de no coger con cualquiera porque puedes quedar embarazada y si quedas embarazada y tienes un hijo la gente ya te va a ver mal no te van a tomar en serio es difícil aparte de que no hay personas que sean 100% responsables por los hijos entonces la mujer la lleva a perder siempre aunque la mujer es muy capaz de todo pero los hombres ¿qué pasa? se la quiero meter a la verga a aquella también se la quiero meter no a aquella se la voy a meter también así piensan con su instinto de nomás de reproducirse como tal y una mujer por eso es que es más como te digo se detiene más se detiene a pensar por las cosas las consecuencias y los hombres no se detienen porque casi no sufren consecuencias ellos entonces ese team más mentado pues si traes el pito entre las patas y tú podrás meterse a quien tú quieras y decir que generas y que la madre y que esto y lo otro pero tu inseguridad de que alguien sea más que tú porque a lo mejor tienes un pedo psicológico que resolver no te va a dejar ver a una mujer eficiente que pueda ser mucho más inteligente que tú no la vas a no la vas a seguir viendo como competencia no como para alguien con quien compartir porque te vas a sentir menos porque te vas a sentir inútil ve chécate papi chécate chécate mi amor chécate también eso que hace dices tú todo el tiempo siento que está dándole baja a las mujeres y yo trato de que las mujeres darnos para arriba lo que tiene fíjate que este tema que acabas de tocar en sí pues la plebada el más maduro va a decir que sí pero los demás van a estar criticando hasta las mismas mujeres te van a criticar sí pues dime si no te han criticado las mismas mujeres son las principales pero siempre lo hacen por perfiles falsos porque los hombres que sí se animan bueno quien sea a veces que se anime y tengo el tiempo de decir hoy vamos a hacer el karma de alguien vamos a darle una terapia porque yo no agredo físicamente no me gusta agredir pero cuando a veces ya digo yo te urge te urge que te diga algo como para que o de una vez arreglas tu vida o te la quitas así entonces sí llego a ser muy hiriente con mis comentarios porque digo yo bueno tú citas chingue chingue que quieres herirme no lo vas a lograr pero yo te voy a dar algo para que a ver si te aplacas cabrón y con eso créeme que muchos ya ya no me vuelven a decir nada ya has pegado tiros ay güey es difícil no me ha tocado pelearme casi con nadie nunca te has peleado a putazos con una putazos pues con mujeres con la que más ha agarrado a vergas a mi hermana pero y con vatos cosas cosas ahí ah con vatos yo desde la secundaria tengo memoria que todo el mundo sabe que yo agarraba a vergasos a los vatos ¿por qué? porque era bien brava porque como me hacían mucho bullying yo me defendía y al momento de defenderme en la secundaria a veces que lo moría a veces le valía madre y aparte desde ese entonces sufría acoso de que me agarran las nalgas entonces yo por más que le decía por las buenas porque mi mamá decía no pelees porque era todo el tiempo el cuadro de honor la señorita y por mi familia más yo dije yo no me voy a dejar ¿por qué chingados me voy a dejar? yo no le estoy haciendo nada me la piden a gritos me los acabo y me tenían miedo vatos más grandes que yo si yo hacía un movimiento así que los tenían no me pegues porfa y yo porque me agarraba a tirarles buenos vergasos si los puteaba los puteaba a mi cuñado a mi cuñado como le mencioné en Smokeas que nunca terminé mencionarlo mi hermana lo conoció porque yo lo estaba agarrando a vergasos y ahorita ya tienen dos hijas y eso todo porque yo lo estaba agarrando a vergasos ¿en dónde lo estás? afuera de la secundaria y él es mayor que yo como dos años creo y me había quitado un accesorio del teléfono y fue cuando me envergué y lo traía en el suelo pasa vergasos y yo digo mi hermana ¿qué pasó? no pues esta madre ya después de ahí si éramos amigos pues pero me valía madre a mí era el que se me pusiera y las morrillas no se me animaban aunque defendía muchas de las mujeres no se animaban a quererme meter un vergaso porque sabían ya sabían lo que yo era capaz pues yo era loca ya la prepa medio me calmé pero también sufrí mucho bullying y después fue como que ¿y ahorita ya andas bien calmada? ahorita me puse peor ya dije yo si me pinto el pelo oscuro ya mamaron a la verga se acabó ¿por qué? porque yo cuando era güerita siento que era como más tierna más así y ya con el cabello negro siempre me decían cuando te traía las pelucas te miras muy mala con el cabello oscuro y yo ¿traes extensiones ahorita? sí pues sí ahorita sí porque a la verga de tanto pintarme ya me he echado pelé ya no me crece hombre mi vieja te iguala la verga la neta anda con un mochumillo aquí un lado esa madre la neta aparte de que vale un putal te madrea pues es lo que los hombres no entienden por eso es de que yo les digo si yo te digo a ti que me quieres tirar el rollo que pues para mí tener un novio pues me dicen no es que te voy a mantener hasta que te cases conmigo va a haber nalguitas hasta que me case contigo y ya no les gusta obviamente a mí me gusta mucho tener sexo con mis parejas pero es mi hijo es mi tiempo también o sea es cuidarme es de que quieres mujer bonita tú crees que todo esto ya si obviamente implica mucho que ver ya el mono ya trae pero las pestañitas para verme un poquito mejor las extensiones la pintadita de cabello los tratamientos para el cabello uñas pues ya no uso uñas pero la ropita ¿por qué ya no usas uñas? pues es que como pinto la neta es una verguiza estar o sea yo soy ama de casa yo soy ama de casa o sea porque yo vivo sola yo hago mi comida sola yo limpio mi casa sola yo todo sola entonces el lavar las cosas cuando se lava el trapeador cuando se lava la ropa si lo hago soy humana el lavar trastes y todo eso si cuando traes las de estas en las uñas es una chinga cuando me puse la primera vez a la hora de limpiarme me rebrineé todo el culo güey imagínate güey cuando pinto yo soy de que a veces uso mucho las manos entonces como se queda el óleo se queda muy impregnado no como cualquier cosa se quita pues es una verguiza traer las uñas todas negras y manchadas pues entonces digo yo mejor así ¿cuánto tiempo tienes sin usar uñas? desde que falleció mi hermano desde ese entonces de hecho ese día tenía cita para hacerme las uñas porque las traía rojas y ya dije yo como que decidiste ya no no dije yo a las chingas me las arranqué de la ansiedad que traía me las arrancaba entonces dije yo ya de ahí para adelante ya no me la volví a poner porque quedé con la muchacha y decirle no dije ya que me sienta mejor voy a ir y ya que me siente mejor y le digo la neta todavía no me siento como para decir voy a traer uñas y hay unas preguntas que hice aquí en Instagram y aquí estoy a ver con qué chingaderas salen se me salen las chichas dice pregúntale qué le pareció la del babo pues ya dije que el tamaño está muy bien aunque también dijeras no creo que toda porque también estoy chiquita mide 1,56 estoy pequeña quién sabe ya en escala del babo si está grande o sea ¿qué centímetro ha sido la más grande que has probado? 21 creo ¿toda? yo creo sí a lo que yo sentí no mames güey a la virga pero eso estaba tan enculada chiquita y una paratón que la atravesaba parecía brocheta camarón ahí como tal pero a veces tan grandes no se disfruta tanto ya me di cuenta ¿por qué? lastima ¿sí te lastimaba? sí pero es preferible a que den lástima que lastimen lástima lastima sí se me explico oye y por ejemplo el vato la tiene grande no se sabe mover pero este la tiene chiquita y se sabe mover no la chiquita de todas maneras no se puede mover uno se sale güey ¿cómo? tú la grande pero tú te mueves sí de todas maneras se mueve el vato también pues de hecho por eso era de la química pues como te digo hay química y cuando tienen algo bien los van a usar pero yo siempre he dicho que a partir de los 17 aunque no se muevan mucho pero se siente de otra manera si tienes para abajo por más que te muevas lo único que voy a sentir es el batidero y voy a vomitar ¿qué es lo que más te gusta que te hagan? chupar una romillada mentira no pues es que es un proceso a la mujer tienen un punto débil todas las viejas ese punto débil tuyo ¿cuál es? que te hagan que pues es que no que es con lo que dices ya méteme pues a mí que me den masaje que es poco o sea besos masaje todo que sea sin presión pues que sea algo como te digo que una plática tranquila ver películas estar juntos haciéndonos piojito y de repente empiezas así como un jugueteo siempre tiene que haber jugueteo porque si no hay nada más como que haya un morbo pues que a pesar que ya lo hayas hecho que esté ese morbo pues o inclusive de que yo a mí me gusta mucho disfrazarme entonces cuando yo tengo pareja trato de la que le enserías y todo lo demás estar al 100 porque pues también yo lo voy a disfrutar yo lo quiero disfrutar pero no también para que no lleguen de repente pues porque si llegan de una uno no lubrica y se rosa y nos lo disfruta se lo acabo de decir disculpen si ustedes creen que la mujer aprieta es porque no la supieron lubricar bien mamaron pero el juego es lo que te digo de que el que sepan masajear tocar besar lamer todo lo que tenga que ver fuera de lo que viene siendo la zona B con eso es de que dices tú a la madre es lo mejor del mundo sí la verdad sí te preparan pues te preparan el calentamiento dice aquí dile que si ha besado a los me ha dado de que a veces piquillos de repente así de que cuando estamos todos agrando cura porque yo la neta en lo que va yo mujeres hombres ahí del de este del de la productora menos al Paul menos al Paul entonces de que en juegos pues siempre un besito en la boca y así y es por cariño sí por cariño como un es como un como te digo un saludito pero no seguido pues no seguido es como de que de repente todos estamos agrando curas y no nos podemos a jugar reto de que no teníamos a besar este vato y no teníamos a besar de hecho hasta el Ramón al Ramón sí le me ha tocado darle besos en la boca desde que he subido videos así que se enoja asco como asco me dice mentira pero si le gusta la chingadera ah no pues dice aquí hace cuánto que no hace el delicioso un día antes del culacanazo cuánto cuánto fue el 5 ya casi un mes casi un mes y no no te has sentido así como sí necesito sí pero nomás la de él pero bueno nomás la de él tengo la que el último que me lo hizo pero no sé qué pasa son cosas de la vida pues a veces que uno está ocupado pues no pues es que yo me ocupo él se ocupa y a veces no coincidimos no está aquí yo no estoy así pues es la vida de ser artista influencer y que también como dice mi primo en los días soy influencer actriz pintora esto y a las noches combato el crimen güey así dale dice Tim Shakira o Tim Piquet Shakira Shakira ay mijo pues es que esta la pregunta ofende no mames yo me siento identificada con Shakira la neta siempre he sido mi ídola desde chiquita porque yo inclusive en la primaria y eso cuando hacían bailar yo bailaba las canciones de ella pero digo yo la neta Shakira es súper inteligente se ha sabido mantener es para mí de que dejó de envejecer a los 25 años pues yo también dije yo si ella puede yo también puedo entonces es bueno envejecer en cuanto al aspecto físico pues pero es muy inteligente y puede lograrlo y lo ha logrado todo ella sola pues pero sin embargo por más buena mujer por más chingonería que seas como te digo si el hombre no está bien de aquí no está completo de aquí no te va a apreciar como eres entonces para mí Tim Shakira porque se siente gacho de que pues el piqué que agarra pues sí agarra una más joven más manipulable más a lo mejor menos inteligente y pues es alguien que a lo mejor le dieron en el ego y porque pues ¿te gustan mayor que a mí sí me gustan más grandes que yo por el hecho de la madurez pues ¿cuántos años? ay pues es que a veces depende podré decirte que me gusta el novio más grande que has tenido ¿cuántos años? o con el que has estado bueno el pretendiente no pretendiente que más grande con el que con el que no tuve relación ni nada pero con el que estuve saliendo y después hasta la fecha somos amigos él me lleva 25 años pero cuando yo lo conocí yo creía casi 50 es que pero es una persona bien conservada pues como te digo y aparte muy caballeroso y todo y esas cosas son las que me llaman la atención a mí pero ya después de que me dijo que su edad verdadera y yo es como si estuviera casi con mi papá pues y yo con eso no puedo si te puedo decir que a lo mejor unos 10 que me lleven unos 10 años tal vez está bien pero que sean menores que yo como te digo implica mucho el pedo de la madurez yo estoy para tener un hombre no un hijo y ya me tocó salir también con uno menor que yo y dije yo es como querer crear un plebe pues tanto como te digo no me quiero no me lo voy a permitir o sea yo ya me he dado todo sola tengo mi carro casa mis negocios todo de que tengo mi tiempo aparte ocupado y ellos son como que como todavía no tienen algo fijo y todavía tienen sus puñetas mentales de que creen que en el amor verdadero y que si ahorita me caso temprano voy a encontrar a la mujer ideal y todo más quieren meter el pito y no miden las consecuencias no nada es como de que no ocupo alguien que me atrase no lo necesito y aparte inseguridad desde celos porque como te digo yo soy muy de abierta con mi sexualidad con mi cuerpo y todo y pues a lo que me dedico y ellos de que al inicio si se les hace una maravilla pero ya entran sus rollos de inseguridad de que le llegan a decir no que te está poniendo el cuerno que el fulanito le tiró el rollo le tiró el rollo ya empiezan como que no es que no quiero y la madre que te habla fulanito que esto lo otro yo no estoy para esos panchos oye hace días miramos al Iván Villanueva y le dijimos que te íbamos a invitar hombre wey esa morra habla y no se calle el hocico la verga la neta no me cayó la verga la neta hablas un vergal pero o sea cosas buenas pues no hay que nomás para que se entretengan a la verga sí sí está bien está bien se pasa o sea quieres que me calle el hocico no 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 nomás te decía porque como yo nunca te había tratado ni nada solamente saludado y eso y ahorita me queda en claro que Simón sí o sea si eres buena para hablar de cualquier tema es que me gusta mucho leer o sea leer de todo lo tipo de cosas porque no me gusta que me cuenten así te la dejo así mero porque una cosa es una persona por ejemplo para mí recurren a pedirme consejos en vez de decir lo voy a buscar por internet o lo voy a buscar lo voy a indagar por mi propia cuenta van y me preguntan a mí y quién sabe si lo que yo digo es cierto no pues pero te digo estoy segura de que muchas cosas de lo que yo digo yo tengo fundamentos teóricos para decir sí soy una persona estudiada aunque lo duden porque muchos dicen ¿por qué trabajar? dijo gano más que tu trabajo más que tus cinco cosas que hago eso te iba a preguntar cuánto generas por la página azul mucho pero no me gusta decir cuánto lo máximo que ha generado no me gusta decir eso es nomás el sad sabe porque bendito sabe mis saludos para allá porque ay qué chingas estás haciendo como dice Shakira las mujeres facturan y yo facturo de hace dos años con esa madre y el babo fractura no wey pero es que no nomás me dedico a lo del only pues lo principal donde yo empecé a generar mucho pero era más por efectivo que me lo pagaban era con los cuadros pues de hecho ya lo había dicho creo que en mi podcast dije en un capítulo cómo estuvo el pedo una vez con un vato que me contrataba para que yo le estuviera dando pintando pero pintando cuadros eróticos y la madre entonces me pagaban unas cantidades grandes porque yo le decía estas cosas yo no se van a publicar y ni siquiera como te digo no son muy íntimas porque son cosas muy íntimas pues ¿por qué? a él lo pintabas no yo yo me pintaba desnuda tú te autopintabas sí autorretratos y la madre con diferentes temáticas entonces no o sea en el Only no en el Telegram sí subo a veces cosas sin nada sí pero momentáneo pero en Only trato de no hacer eso de pues por la neta mi cuerpo mi chichis me costaron para empezar y no y es muy sagrado yo quiero que mi pareja sea el que vea y disfrute todo por completo y que lo vea alguien más no entonces en cuanto a las pinturas que yo hacía si son si eran demasiado eróticas pues como te digo con temática y todo pero era tal cual yo mi imagen y eso entonces no quiero que cualquiera la vea es demasiado exclusivo de hecho hasta la fecha mi ándale el billete es demasiado exclusivo de mis cuadros también no le vendo a cualquiera pues porque también son están agarrando aparte más prestigio algo con materiales caros no cualquiera te puede hacer eso y si tú dices que otro es un dibujo esto imagínate el tiempo la dedicación y todo para que quede a como tú ves los que yo te mando de representación pues o sea no los imprimo porque mucha gente me decía yo que los imprimías o que los promocionabas por alguien yo los hago esta cabecita da para más si da pero también aprovecho esto y lo mejoro y lo cuido porque oye nomás una cirugía tienes la nariz pero la nariz no fue cirugía estética ya fue fue por tabique desviado y un espolón que tenía ya me la corrigieron pero no me había quedado como yo quería y ya el doctor Darío Camacho que siempre lo menciono es el que me ha hecho retoquitos en la cara él me hizo la rinomodelación los labios me aumentó un poquito el mentón y me rellenó si me rellenó las ojeras y me estoy poniendo tratamientos cremas y todo porque como te digo mi objetivo es verme como Shakira como Beyoncé como JLo y eso a la edad que tienen verse es mejor que las de 20 a pesar de que me digan que a mí no me voy a acabar pero voy a rejuvenecer aguas frescas me voy a rejuvenecer oye tu última cosa si yo fuera un padre de la iglesia y tú quisieras confesar algo que sería ese pecado que quisieras confesar no crean no crean en la iglesia así no no algo algo que que no que quieras compartirnos pues algo nuevo que nadie lo sabe yo no yo para empezar como te digo dijeran al padre es de la religión de la iglesia no confíen en iglesia sigan su instinto todos todos nos manejamos por frecuencia por energía y eso y preferible que lo único que te llegue a guiar a ti es como te digo sé chingón sin chingarte a los demás que trata pedradones o no pedradones o no pues también si le queda el saco que se lo ponga mi hijo bola para dentro yo siempre he dicho yo tengo más huevos que cualquiera a la frega y no tengo pelos en la lengua y si llego a caer mal porque pues digo la verdad vaya para allá vaya para allá chécate chécate porque si a mí me mandan la verga yo lo veo como premio no lo veo como castigo oye entonces que sería que sería pues pues que otro pues que te puedo confesar que los sueños siempre se cumplen pero hay que echar chingazos vas a sufrir en la vida ¿por qué traes tres celulares? porque traigo este para familia este para el trabajo y este para los culos ¿cómo? ¿cómo? para los jalecillos para los culos pues para los novios los caiditos los prospectos porque ni uno de estos me ha servido para nada nomás me gusta entretenerme el que al que me gusta ese va a recalar la casa solito ¿le hace brujería o qué? no ¿entonces? me la he salido a mí pero es el mantenimiento que me tienen que dar es que también aunque no tenga novio necesito checada de aceite seguido porque un carro estrés de este tantas horas de trabajo pero de todas maneras lo que yo les puedo decir a ustedes es de que sigan sus sueños échenle ganas no tomen en cuenta tanto lo que diga la gente de ustedes la neta no si ustedes saben que están haciendo algo bien y que no le están haciendo daño a nadie adelante van a tener envidias van a tener trabas y si tú eres una persona envidiosa vayan a terapia simple hecho simple y sencillamente vayan a terapia no se casen jóvenes tampoco no se casen sin haberse independizado y tengo muchos consejos más que dar pero para eso está en las redes sociales para que me hablen sí, sí tus redes en mi podcast hago más que nada eso de que pongo ahí que si quieren que les dé consejos pónganlo pero pues yo voy a ser muy cruda diciendo las cosas si te agüita porque eres tonto dice la gran Gilberto es la verdad tus redes sociales pues a cada rato me las tumban pero en Instagram es barraza laquete guión bajo oficial en TikTok la tía laquete en YouTube pero casi no lo subo en YouTube son dos es laquete be experience o en calor el podcast Facebook laquete barraza mm Twitter laquete barraza y pues todo en todos lados busquen laquete barraza y donde vean que se suben las historias más recientes donde me vea yo hablando inventando madres sí soy yo pero si no más ven puras fotos dudenlo ahí está plebada para que la sigan a nuestra amiga y estén enterados de los mitotes de los consejos de las cosas turbias que da esa mujer y así quieren que me vuelvan invitar pues ahí dicen ahí dicen hoy segunda parte de aquí con la laquete pero es un tema yo no me callo el hocico a la vez un tema en especial un tema en especial algo que quieran que hablemos en especial porque esta morra ya está recorrido por todos los pinches podcasts la verga para qué me falta con el goose green me falta con la cotorriza me falta ir también con franco esta mía y que vas a hablar ahí los que me pregunten lo que me pregunten yo siempre tengo algo de qué hablar o de dar de qué hablar siempre bolas para adentro saludazo plebada cuídense mucho también síganos en las redes sociales a nosotros los mafias con Z al último soy Fiper su servidor soy el horny también sigan ahí a las plebonas con Z al último y soy a la bella ángel ahí estamos al tiro y puru para adelante viejo un besito beso en el yo-yo pisa la verga en el yo-yopi en el puro culito mi amor un amido de cazuela papá ánimo a la verga lo comiendo me anda a poco te digo no se calla la verga y le digo es que no me callo le digo